Tom Sacks es uno de mis artistas favoritos, él es un escultor y él dice que un objeto no es verdaderamente tuyo hasta que lo reparas y este reloj lo he reparado una y otra y otra vez hasta el punto en el que ya no es viable seguirlo reparando yo creo mucho en no desechar las cosas y repararlas pero también hay que darnos cuenta cuando algo ya cumplió su ciclo y es momento de dejarlo ir esta es como mi despedida al reloj que me acompañó a tantas aventuras por cuatro años me acuerdo que vendí un documental de una carrera que creo que ni siquiera salió al aire no sé por qué y apenas iba a empezar a entrenar con Aho antes de esto yo entrenaba utilizando mi celular y Strava para saber cuánto había corrido y en qué tiempo lo había hecho pero sabía que eventualmente al adentrarme al mundo de la ultradistancia un celular se iba a quedar corto y necesitaba un reloj entonces entré a Amazon, encontré este de oferta resultó que lo podía pagar con lo que había ganado de ese documental y lo compré obviamente este reloj ya ha pasado por miles de kilómetros un chorro de aventuras casi todas esas medallas de ultras fueron obtenidas mientras corría monitoreándome con este reloj y ya se ven las marcas de la batalla o sea el bisel de metal que protege la pantalla ya tiene mordidas aquí en la correa le tuve que poner resina epóxica porque un día se rompió y no había otra forma de repararlo pero incluso la resina que la repara ya se está rompiendo tiene marcas de suciedad que ya no se quitan hay cosas que ya están lisas de tanto uso de tantos kilómetros por los que pasó este reloj y de tantas y tantas aventuras que de hecho si te pones a ver los vídeos anteriores del canal en la mayoría de esos lo traigo puesto y es que para los corredores los relojes de gps se vuelven algo muy importante nos gusta saber cuánto estamos corriendo qué tan lejos estamos corriendo en qué tiempo le estamos haciendo nuestras pulsaciones, la oxigenación la altura, la elevación ganada, la elevación perdida todos estos datos que nos ayudan a entrenar mejor y por mucho tiempo este reloj lo hizo bastante bien hasta que como cualquier sistema empezó a degradarse para empezar esto de la correa que en cualquier momento iba a tronar me iba a quedar sin reloj la batería si al principio le duraba 8 horas luego le duró 6 luego le duró 4 y ahora cada que lo usaba lo tenía que volver a poner a cargar otra vez y llegó el momento en el que después de estar colaborando con Coros me facilitaron comprar este el Coro Space 2 que hace casi lo mismo que este hace un poquito más de cosas pero la batería le dura mucho más tiempo gracias tío Coros pero noté algo curioso cuando dejé de usar este reloj y empecé a usar este nuevo que me diría incluso si estoy embarazado noté que a pesar de tener la última tecnología seguía corriendo igual mis pulsaciones seguían iguales la potencia de ascenso que hago sigue siendo la misma y en sí todo lo que tenga que ver con correr no cambió nada o sea solo tengo los datos en una pantalla más bonita y más rápida wow si se siente mucho más pesado y robusto pero claro que lo que digo es muy obvio o sea un reloj diferente no te va a afectar en nada porque estas cosas solo miden lo que estamos haciendo son herramientas es una herramienta como un martillo un desarmador o unas pinzas un poquito más complejo pero al final de cuentas es una herramienta no te da habilidades extra simplemente te ayuda a hacer un trabajo y ahorita que lo estoy diciendo en voz alta y lo estoy grabando puede parecer muy obvio pero intrínsecamente creemos que las cosas y las herramientas que usamos si nos pueden ayudar a ser mejores y sí hay cierto punto de mejora por ejemplo este reloj cuando estoy caminando me marcaba las pulsaciones a 140 y con este ya tenemos una estimación más realista del esfuerzo que estoy haciendo cuando corro pero toda herramienta tiene un límite y ese límite es la persona que lo está usando conozco gente que cambia de reloj de gps cada año o que cada que una marca saca un nuevo modelo de tenis corre y va por él y se nos olvida que la base lo importante de todo esto es quien está utilizando los aparatos porque incluso el reloj nuevo que estoy usando de Coros es el más básico que fabrica Coros porque yo solo quiero que la pila le dure un chorro el Vertex 2 y el Apex 2 tienen un montón de funciones que me gustaría tener pero yo con que la pila le dure mucho tiempo el gps no se pierda me doy por bien servido y es que a veces nos enfrascamos tanto en la tecnología que le damos demasiadas responsabilidades yo conozco gente que para un medio maratón en la calle igual quiere descargar la ruta en su reloj es como que, wey, la calle está cerrada o sea, tendrías que brincar sobre una valla de policía para perderte en la calle y por eso yo tengo como este approach a la tecnología o sea, me queda claro que uso mucha tecnología en mi vida todo el canal está sobreproducido hay algunas cosas que están de más pero creo que también me gusta como este punto medio en el que la tecnología está ahí está haciendo su trabajo pero no permito que intervenga tanto quiero que se quede como en el borde de solo ayudarme a lo que necesito y lo demás yo poder hacerlo no depender tanto de si la brújula del reloj me está marcando exactamente el camino en el que estoy corriendo o sea, sí, es algo que te puede salvar la vida pero en la mayoría de las carreras no necesitas tantos aparatos sobre ti porque luego caemos en este otro extremo que dependemos tanto de la tecnología y los aparatos que tenemos puestos que cuando fallan empieza el caos nunca se va a olvidar cuando este reloj se quedó sin pila durante los 100 kilómetros de Coahuila y de repente a mí se me olvidó por completo dónde iba, cuántos kilómetros tenía cuándo tenía que comer, cuándo tenía que tomar agua y toda mi estrategia perfectamente calculada de kilometraje, hidratación y comida se fue al piso todo porque dependía demasiado de que el reloj estuviera pitando de que me estuviera marcando los kilómetros y no se me ocurrió que la pila podía fallar aunque traje el cargador cuando lo conecté a cargar se reinició entonces me ha tocado estar como en los dos extremos cuando no dependo para nada de la tecnología y cuando dependo de la tecnología y esta tecnología falla porque sí, en teoría estos sistemas no deberían fallar pero como están construidos por humanos alguna vez podrían fallarnos y no podemos depender de eso y con este video no quiero pretender o no quiero sonar como la gente que es súper fanboy de Lorena Ramírez y que dice mírala, ella corre sin guaraches sin gadgets ni nada de tecnología y es mejor que todos los demás no, ese se me hace un extremo medio estúpido de negarte usar herramientas para tu bien pero va más por el lado de hacernos conscientes de que la tecnología es una herramienta que nos ayuda pero no nos hace si no tienes el último reloj o el modelo más avanzado no eres menos corredor o no es que no puedas salir a correr si no tienes un aparato diciéndote cuántas calorías estás quemando en tiempo real estas son simplemente herramientas de medición que son muy útiles son muy prácticas que a mi coach le sirve todos los datos que le arroja el reloj pero que si no lo tuviera me las arreglaría de otra forma te recuerdo que la computadora que llevó a la humanidad a la NASA tenía mucho menos memoria que una calculadora entonces la moraleja de esta historia de mi viejo reloj pegado con resina epóxica y el nuevo reloj que amo es que podría estar perfectamente sin ninguno de los dos porque al final el que corre el que lo disfruta y el que lo vive soy yo es una bendición tener estas herramientas a nuestro alcance y que nos ayuden a optimizar nuestro entrenamiento pero no dependas de ella son una parte de ti pero no son tú ni te sientas intimidado si no puedes tener estas herramientas ahorita y estás empezando te lo digo yo muchos años muchos maratones los hice con un teléfono y Strava que es una aplicación gratis entonces no es la manera en la que comienzas sino lo que haces con lo que tienes en el momento y hasta aquí se va a quedar este video de hoy este video de reflexión quería hacerlo más para mi porque si por varios meses estuve un poco molesto con este reloj y que se trabara y que fallara y que se viera feo con este pegamento de aquí pero cuando tuve este nuevo reloj me di cuenta de eso de que era simplemente un reloj una máquina y que yo seguía siendo la misma persona y que mi entrenamiento dependía más de mí que de la tecnología entonces quédate con eso aprecia lo que tienes usa bien tus herramientas pero no dependas de ella ok y ahorita estoy poniendo mis brazos como si fuera un pollito hasta aquí se va a quedar el video de hoy muchas gracias por haber acompañado espero que te haya servido que alguna de estas ideas te haya resonado y te ayude ya sabes que yo soy Fernando Muñoz Correfer Corrento en mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava hoy en el set nos acompaña Pancho y recuerda no te asustes 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 Gracias.